Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio que reservamos todos los días, 30 minuticos para hablar de salud y bienestar para todos, para la familia, para la pareja. La terapia sexual, muchos desconocemos cuántos beneficios puede traer, pero resulta que puede mejorar las relaciones sexuales y de pareja. ¿Cuándo debemos consultar y cuáles son los beneficios de estar asesorado por un especialista? Te contamos hoy en Alodoc, bienvenidos. En muchas ocasiones podemos sentir miedo, timidez, vergüenza, nos falta ese impulso para confesar algunas situaciones que pueden estar presentándose, incluso en nuestra relación de pareja y en nuestra vida sexual. Para eso son los especialistas. Por eso invitamos hoy a la doctora Andrea Delgado, justamente especialista en terapia sexual, para que nos hable de este tema. Bienvenida doctora, qué gusto tenerla en Alodoc. Hola Diana, ¿cómo te va? Muchas gracias. Qué rico hablar de este tema, porque como lo decía hace unos minuticos, es un tema que nos da temor, que nos da un poco de pena, es algo que no es muy usual consultarlo, porque precisamente solo el hecho de que mi pareja se dé cuenta de mi conformidad, pues ya causa, ¿cierto? Como un malestar en esa relación. Entonces, contémosle a los televidentes cuál es ese objetivo de la terapia sexual. Bueno, muy bien, el objetivo de la terapia sexual es específicamente recibir información, mejorar cositas que no vienen funcionando, digamos aspectos que nunca se ha tenido porque no se ha recibido herramientas como para disfrutar la sexualidad, pero también entonces es reparar y recuperar la vida sexual que ya se venía teniendo de una manera satisfactoria, que por algún motivo se ha deteriorado. Hablemos de esos aspectos, es decir, ¿cuáles son esos problemas que podrían resolverse en una pareja? Estamos hablando en el ámbito sexual. En el ámbito sexual se pueden resolver muchos problemas y contarles en este momento inclusive que todos los problemas se pueden solucionar, ¿sí? Es decir, enfoquémonos por ejemplo en todas las fases de la función sexual, personas que se les ha deteriorado el deseo, ¿cierto? Que normalmente denominamos pues como las ganas o la libido, personas que por algún motivo ya no tengan lubricación o sientan que han tenido cambios orgánicos con respecto a esa fase en la que ya demostramos que estamos con la excitación. También, por ejemplo, cuando se ha perdido la erección, ¿cierto? O la erección definitivamente ya no se mantiene o no se logra o ha habido cambios. Cuando hay eyaculación rápida, cuando la eyaculación ha sido retardada o inclusive algunas personas que por alguna razón ya no están eyaculando, ¿sí? Hay muchas parejas, doctora, que dicen no vivimos perfectamente, no hemos tenido problemas, somos felices, pero en el fondo hay inconformidad por alguna de las dos partes. Entonces, esto es muy usual en su consulta, usted que a diario lo vive, ¿siempre es una de las dos partes la que termina confesando, pues como ese malestar? Bueno, eso sí es muy frecuente. Es más, te voy a decir y a todos los que nos están escuchando que muchas veces las parejas tienen dificultades sexuales y realmente lo que tienen es una dificultad de pareja. Es decir, se ve como un síntoma sexual, pero lo que hay de fondo es que algo no está funcionando, ¿sí? La parte de la sexualidad, si lo trajéramos como una totalidad, es el 25% de toda la relación, ¿cierto? Que eso muchas veces es muy llamativo porque las personas dicen, no, pues yo pensaba que era el 60%, el 70%, bueno, entonces de una vez dejar claro que es una cuarta parte. Muchas veces cuando una de las dos personas sí está inconforme, pues hace mucho tiempo lleva sufriendo por esto, por ejemplo, y no sabe cómo comunicarlo, porque pues le puede causar un dolor a la pareja, porque eso a veces puede afectar directamente la autoestima. Por supuesto. Ajá, entonces es el caso que se requiere como un poco de valentía para poder llegar a un punto en el que, bueno, se manifieste que hay una dificultad que no se está disfrutando, pero que también se puede solucionar. Ajá, doctora, usted hablaba de que esta solamente es una cuarta parte, es decir, cuando estamos reduciendo el tema estrictamente a la genitalidad, faltan otras tres partes, ¿cuáles son? Y que son igual de importantes. Son igual de importantes, entonces estamos hablando también de la parte de la comunicación asertiva, ¿sí? Ay, es que no me acuerdo de las otras partes, Diana. Tranquila, vamos a irlas recordando durante el programa, no hay ningún problema, pero sí es importante entonces que el televidente tenga muy claro que solamente esta partecita, pues digamos que no es un problema, es el resultado de una buena o una mala relación sexual, no podríamos catalogarlo así, de igual manera. ¿Cómo sabemos cómo detectamos si tenemos problemas de pareja o problemas sexuales? Bueno, entonces vamos detectando porque lo primero que se presenta es que empiezan a haber como cambios en el pensamiento, ¿sí? Ya no estoy rindiendo igual o no me siento tan atractiva o tan atractivo, ya no me está llamando tanto la atención y ya no me siento como tan disponible, o empezamos como a pensar que de pronto estamos cerrando en algo, que algo no está funcionando y que efectivamente puede ser que se vea en la frecuencia y también en la calidad. Entonces, no solamente es el ojo que está observando hacia adentro, que se está notando con dificultades, sino que también puede observar que la pareja inclusive está menos disponible o disfrutando menos, empieza a haber como muchos cuestionamientos con respecto al orgasmo, ¿sí? A veces que sale algo que en terapia se llama el rol del observador y es que la persona está muy atenta a la respuesta física, orgánica de su pareja y como hay cambios, entonces eso podría dar cuenta de que está ocurriendo un problema sexual. Bien, yo le invito a que miremos entonces un aspecto importante en cuanto a la terapia sexual y de pareja, miremos. Antes de la consulta hay que prepararse porque ya lo hemos mencionado, hay una timidez, nos da miedo vencer esa barrera de poder consultar con un especialista, entonces primero, en primer lugar hay que dar detalles de ese problema, ¿cierto? Como por ejemplo, cómo comenzó, si está siempre presente o aparece y desaparece, estamos hablando del deseo, del alivio, de estas intenciones de tener alguna relación sexual. El profesional también siempre nos va a preguntar si hemos tenido otras consultas anteriores, si hemos ya tratado de alguna manera de solucionar este problema, ¿cierto? Y si se ha probado con su pareja llegar a un resultado positivo, esta es información clave que necesita el especialista. También nos van a preguntar, por ejemplo, enfermedades médicas, ¿por qué son tan importantes y por qué? También hay que tenerlas en cuenta porque podrían ser detonantes o síntomas o señales de alerta sobre una vida sexual que no sea tan positiva y tan feliz. Ya ustedes nos contarán unos momenticos por qué. También los medicamentos pueden influir definitivamente en esta situación que puede presentarse en algunas parejas o en algunas personas porque los efectos que tienen estos medicamentos, no sé, que son de venta libre, como las vitaminas, como otros suplementos, preparación de hierbas y otras dosis, pues también podrían incidir en, digamos que en un mal desempeño. Y finalmente, pues preguntas para hacer al terapeuta sobre las inquietudes sexuales, hay que abrirse, hay que conseguir esa confianza, hay que lograr tocar esa puerta, que ese es el punto. Y mi siguiente pregunta, ¿cómo vencemos esa timidez? ¿Cómo rompemos esa barrera? Primero con la pareja para decirle necesitamos ayuda, ¿cierto? Necesitamos, algo está pasando. Y luego para vencer ese miedo de ir a un especialista. Muy bien, entonces, primero, ¿cómo vencer la timidez con la pareja? Y es que esto ya es una construcción que viene previa. Es decir, todas las parejas en el punto donde estén pueden empezar a ser como más reales. Sí, a veces nos idealizamos como pareja, idealizamos a esa persona que nos está acompañando y con quien estamos haciendo equipo. Y nos imaginamos que esa persona pues también está esperando que tengamos un desempeño perfecto o como visualizamos muchas veces en pantallas. Y entonces, es primero darnos el permiso de ser reales. Hay algo que a mí me gusta mucho incorporar dentro de las herramientas y es como bajar dos aspectos importantes que son el juicio. O sea, abandonar la necesidad de tener un juicio ante algo que me están contando y que mi pareja pues en un acto de valentía me va a contar. Y lo otro es como tener la razón, ¿sí? El juicio, la razón, inclusive la necesidad como de defenderme. Si me puedo sentar con mi pareja y le puedo contar cualquier tema, es que hay tantos temas tabúes en las relaciones. Pueden ser en términos económicos, sociales, que no nos atrevemos como a rebelarnos porque podamos estar amenazados que se acabe la relación o tener ese temor que pueda romperse la relación por ese motivo. Entonces, es en ese sentido como que cuando ya hemos construido la comunicación, poder sentir que tenemos un espacio seguro, esto tanto con la pareja como en un espacio terapéutico y poderse abrir. Un consejo importante cuando vamos a vencer esa timidez es empezar a hablar desde nosotros mismos. O sea, no poner la responsabilidad en la pareja porque eso de entrada no es algo que sea ni muy efectivo ni va a ser como bien recibido, ¿sí? Entonces, la manera para poder vencerlo es en el momento en que se va a hablar, pues solicitarle a la pareja un espacio que se quiera hablar de algo de lo cual se está cuestionando, que siente que no está funcionando, para que no sea así, pues como en un momento inadecuado donde la pareja le tome por sorpresa, sino que sepa que se van a sentar a hablar. Y en ese punto, entonces, empezarlo a decirlo en primera persona. Entonces, por ejemplo, yo estoy sintiendo, me estoy preguntando, como todo hacia acá y no decirle a la persona es que ya no me satisfaces, es que has cambiado mucho, es que ya no me buscas. Contacto. Sí, es como el contacto y hacerlo en primera persona es lo más importante. Bueno, doctora, yo también le evito que repasemos otros aspectos importantes en la terapia sexual, porque seguramente usted en su consulta lo vive a diario y son esos problemas sexuales que a menudo presentamos, pues muchos de nosotros. Cuestiones relacionadas con el deseo de la excitación sexual, pues pensaría que es en primera instancia como uno de los motivos de consulta más frecuentes. Es uno de los motivos de consulta más frecuente, sobre todo en las mujeres, cuando se presentan los hombres, pues también es algo que aparece de una manera muy ruidosa, precisamente porque culturalmente estamos esperando que los hombres, entre comillas esperando, porque eso es un constructo, siempre tienen ganas o siempre están listos. Y hay otras dificultades que pueden llevar como al bajo deseo, que también está ahí pues con la excitación sexual, teniendo en cuenta que son diferentes y que por este motivo inclusive consultan mucho, pero yo creo que inclusive podrían consultar mucho más, porque las estadísticas muestran que muchas más mujeres en este caso son quienes se ven afectadas por esta dificultad. Y que puede ser por múltiples causas, doctora, es que las mujeres podemos hablar de hormonas, podemos hablar de trastornos mentales, emocionales, en fin, de la edad, y otros que ya van acompañando este tema, pero eso ya es otro tema. Cuestiones relacionadas con los intereses sexuales o la orientación sexual, también puede haber dudas, inquietudes, falta de confianza en uno mismo, pues en lo que creemos que somos, pero realmente a veces sentimos que no. Es otro motivo de consulta frecuente, la parte de la orientación, que tiene que ver con qué persona me siento atraída de manera romántica y sexual, y también entonces es un motivo de consulta familiar, ¿cierto? Porque entonces llevan a un adolescente o a otra de las personas a consultar porque creen que hay algo que está fallando, que no es normal en cuanto a la orientación o la identidad inclusive, y esto puede resolverse con una muy buena orientación en el sentido de que la educación sexual es lo que se va a brindar en el consultorio, y de lo que vamos a salir de dudas, pues proporcionando entonces herramientas, o digamos lo mejor, como nos vamos a devolver en la historia, dándonos cuenta en qué momento esto resulta como si fuera una enfermedad, y cómo pueden avanzar estas personas, pues porque realmente no tienen una enfermedad. Bien, doctora, ¿conducta sexual impulsiva o compulsiva? ¿Puede ser otro también de esos motivos, esos problemas sexuales? ¿Inquietudes de funcionamiento eréctil también se pueden presentar? En este caso, pues estamos hablando de los hombres. En este caso estamos hablando de los hombres, las dificultades eréctiles se pueden presentar inclusive en personas que son muy jóvenes, que pensaríamos más que son de aspectos psicógenos, es decir, que la causa viene más como es de la mente, y aspectos que tengan que ver con la erección ya en personas mayores de 50 años que puedan tener dificultades orgánicas, porque a la vez tienen enfermedades crónicas que llevan a que se deteriore ya sea la parte de las arterias, de las venas, o inclusive los nervios. Bueno, incluso doctora, eyaculación precoz, que es eyacular antes de tiempo, y dificultad con la excitación sexual, también pueden ser algunos de esos problemas sexuales evidentes hoy en día, digamos, sobre todo pues en los hombres, estamos hablando también específicamente en este caso. ¿También hay ayuda para este tipo de problemas y tienen solución? Todos tienen solución, tanto aquellos hombres que no han podido eyacular en el momento que realmente lo desean, ya sea porque la eyaculación es antes, o porque sea inclusive muy alargada o no se presente, y decir que para eso, para todos hay tratamiento, inclusive pues hacemos unas sesiones de terapia, porque no es como con un medicamento únicamente, sino como les contaba ahorita, y como tú también lo resaltaste, hay otros aspectos que pueden estar contribuyendo a estas dificultades en la eyaculación como tal. Y con respecto a lo que ahorita decía de la excitación, uno de los problemas de la excitación, entonces en los hombres tiene que ver directamente o son sinónimos que la persona no tenga la erección. Bien, doctora, también el tema de los orgasmos es uno de esos problemas sexuales que son frecuentes en las mujeres, más de lo que pensamos, ¿no? Es una consulta que pienso que puede ser muy frecuente, porque incluso es tema de conversación cuando estamos en un grupo de amigas, o cuando se está compartiendo íntimamente esta información, y es algo muy usual, ¿no? Muy usual, Diana, lo que pasa es que tenemos también los orgasmos por allá como muy idealizados, como si salieran como fuegos pirotécnicos, y resulta que muchas mujeres andan por ahí con esa duda, si es que no han tenido orgasmos, porque no se parecen a los que han documentado otras amigas en una conversación, o inclusive se acostumbran a no tener orgasmos, como que se atribuyen a que eso hace parte de su normalidad, y que efectivamente, pues como si no tuviera solución, van teniendo relaciones, e inclusive fingen tener orgasmos, porque a eso es que nos han llevado como las concepciones que las relaciones sexuales deben terminar de esa manera. Muy bien, muy clara, doctora, esa explicación. Bueno, también problemas para llegar a los orgasmos, ya lo mencionamos, relaciones sexuales dolorosas, también puede presentarse este caso en las parejas. Muy común, llega a la consulta de sexología, llega a la consulta de ginecología, porque en ocasiones, entonces, lo que ocurre es que se presentan relaciones sexuales dolorosas, con la penetración sobre todo, y ahí pues indagaremos si hay otras causas que sean orgánicas, que hagan que dentro de la pelvis, pues algo no esté funcionando bien, o no esté normal anatómicamente, y podamos dar solución a esos dolores. Exactamente, ese ya requiere otro tipo de diagnóstico. Problemas en la intimidad relacionados con una discapacidad, con alguna enfermedad crónica, y también problemas relacionados con experiencias sexuales previas, no deseadas, una mala experiencia, doctora, también puede ser, digamos que un detonante de, pues, de un futuro de relaciones no muy prósperas y no muy positivas para la persona. No muy positivas en la consulta, siempre vamos a preguntar sobre esa historia psicosexual. No solamente que ha tenido una experiencia que ha sido negativa, sino que a lo largo de su vida, desde la niñez, se han presentado situaciones que se han introyectado, se han como interpretado como negativas, ¿sí? Entonces, esos espacios puntuales en esa historia de vida, puede hacer que la función sexual en la actualidad esté deteriorada, inclusive con una persona que se está muy feliz, con la pareja que se está compartiendo, y que allá pues ha quedado como una huella, y todo eso también se puede solucionar en terapia. Perfecto, doctora, hagamos una pausa, vamos a respirar un poquito. Ya regresamos en Alodo, que estamos hablando de terapia sexual y de pareja. Ya volvemos. Estás viendo Alodo. Terapia sexual y de pareja, el tema de hoy en Alodo. Hemos ya visto algunos problemas sexuales, también cómo podemos solucionarlos, por qué la gente acude a un especialista y por qué es tan importante estar de la mano de esa asesoría. Doctora, ¿qué puede esperarse después de una terapia de pareja? Lo que se puede esperar, Diana, después de la terapia de pareja, es que las personas salgan con más herramientas para tener una comunicación que sea de tipo asertiva. Es decir, muchas de las quejas están como que yo le he dicho esto muchas veces y él no me escucha, o ella no me entiende a lo que yo me refiero. Entonces, como conciliar de alguna manera que ese lenguaje sea entregado y recibido de una manera adecuada. Entonces, ese es el pilar fundamental de donde vamos a estructurar que salgan habilidades para negociar, que se puedan entonces llegar a acuerdos y que de ahí en adelante lo que no funciona definitivamente, entonces, se pueda, digamos, como restablecer y se pueda dar la oportunidad de vivir una relación diferente, inclusive con la misma persona. Doctora, ¿podríamos hablar de un tiempo determinado para que esta situación mejore en una pareja? Sí. O también podríamos decir que la terapia ya es de por vida y tiene que acompañarse la pareja de ella. No, no tendríamos que decir que es de por vida, pero una vez se entra a terapia, es importante al menos tener seis sesiones de terapia, que está constituido dentro de una estrategia que se llama terapia breve. Entonces, inicialmente, pero inicialmente esa sería la recomendación, que sean seis sesiones de terapia. ¿En qué va que sean más sesiones de terapia que requieran un control, digamos, a un tiempo específico, pues con las características de esa relación? Porque entonces no solamente lo que acá en sexología se les va a dar como una prescripción, como sea en otra especialidad y en otros consultorios especializados, sino que hay una parte de cada consultante que requiere entonces poner de su parte. Bueno, doctora, vamos a inquietudes que tienen nuestros televidentes y vamos a tratar de resolverlas. Esta es la consulta. Hola, aló, do. Mi nombre es Vilma Patricia Villegas. Quiero saber, ¿la falta o el poco deseo sexual puede ser algo heredado? ¿Puede ser algo heredado, doctora? Qué importante esa pregunta. Sí, qué importante esa pregunta, Patricia, y contarte que en la literatura, pues, no hay un dato específico que diga que esto está documentado en un gen o que realmente es que hay familias que todas tienen poco deseo. Pero sí es muy casual que en la misma familia hayan varias personas que tengan este síntoma y eso lo podemos atribuir específicamente es como al entorno. Es decir, si se ha recibido una educación que es negativa, que nosotros la denominamos como erotófoba, es muy esperable que de manera sistemática, pues, haya ese síntoma que da cuenta de una falta de educación, ¿sí? Porque el bajo deseo como tal es un síntoma de otras situaciones que se están dando a nivel personal y también de pareja. Muy bien, doctora. Vamos con la segunda inquietud. Esta es la consulta. Hola, soy Óscar Jiménez. Mi pregunta es, ¿cómo evitar que se afecte una relación de pareja cuando una de ellas expresa su inconformidad? Gracias. Esta es la parte dura, difícil. ¿Cómo evitar que se afecte esa relación de pareja cuando uno de los dos confiesa su inconformidad? Listo. Entonces, la mejor manera de evitar que se dañe la relación de pareja es que se plantee la posibilidad de una solución. O sea, más que enfocarnos en el problema, lo importante es enfocarnos en que hay una solución, en que es posible que a todas las personas nos puede ocurrir que en algún punto tengamos un fallo o que no tengamos ese desempeño que esperamos y que más que una antes y un después, así como nos ocurre con otras partes del cuerpo y en otras afecciones de salud, pues, podamos entonces buscar una posibilidad para que eso pueda mejorar e inclusive tiene algo muy especial y es que no solamente mejora como en la condición previa, sino que inclusive puede mejorar aún más de lo que estaba antes de esa posible disfunción. Muy bien, doctora. Quería preguntarle si las relaciones sexuales o la intimidad en la pareja también está vinculada como otros factores externos a unas cuestiones ocultas, podríamos llamarlo así, estrés, ansiedad, depresión, que son temas que estamos, digamos que enfrentados a diario, en nuestro día a día. Sí, esas manifestaciones como tal son frecuentes y contarles de una vez que el estrés, la ansiedad y la depresión son los enemigos directamente de una sexualidad que sea satisfactoria. A veces hay trastornos como tal que se llaman trastornos afectivos que tienen que ver entonces con la ansiedad y la depresión que hace que la persona pues no pueda disfrutar, ya no se interese, no tenga la misma calidad que tenía antes o que en este momento como tal se encuentre como en un fallo como tal. Entonces, en ese caso sería una manifestación de esas otras situaciones de las cuales pues tendremos que dar solución. Doctora, ¿qué papel juega la edad? Pienso que es bien importante. Es bien importante porque entonces a medida que vamos avanzando en edad va habiendo unos cambios importantes, hablemos primero de los cambios que tienen que ver con la historia de vida, ¿sí? Entonces, digamos, el desempeño sexual no va a ser lo mismo en una persona que tiene 16 años, 18, 20 años con respecto también a todo lo que está viviendo en su entorno, las responsabilidades que va teniendo y cómo a la vez que va creciendo, por ejemplo, en otros aspectos va habiendo cambios, va a haber cambios en el entorno, pero también en cambios hormonales, ¿cierto? Entonces, los cambios hormonales pueden dar cuenta de que si están llegando unos cambios con la edad, lo importante es que no podemos ligar el funcionamiento sexual a los cambios orgánicos únicamente porque hay tantas maneras de disfrutar la sexualidad que si los cambios de la edad, por ejemplo, con la menopausia o con la andropausia muestran un deterioro físico, pues eventualmente es posible seguir disfrutando porque hay otras herramientas que vienen de tipo psicógenas. Esas son las que de pronto quisiera que usted mencionara, pero muy brevemente, y es otros aspectos que hacen parte de esa relación de pareja y de esa felicidad sexual, estamos hablando del contacto físico, estamos hablando de unas palabras bonitas, estamos hablando de un gesto de amor y de amistad, de un simple abrazo, de otras formas de manifestación que son muy efectivas. Listo, entonces las manifestaciones en el diario son muy importantes, no porque todo el tiempo tengamos que estar dando y recibiendo, sino porque sí requiere esa capacidad de trabajo continuo, cierto, entonces las parejas, por ejemplo, pueden acordar una cita o dos citas mensuales donde puedan comportarse, tener un entorno como se vivía al principio de la relación, cierto, o sea, no permitir que esto vaya cogiendo ventaja, sino que en el mismo punto en el que estamos, así estemos felices, pues podamos tener citas y espacios donde podamos seguir disfrutando. Ese es el mensaje, entonces, muchas gracias por acompañarnos, si tienen problemas sexuales y de pareja, consultar, vencer esa timidez, pero si no los tiene, pues mejorarlos, qué rico, es por el bien de todos. Gracias a ustedes también por acompañarnos, como todos los días, en alodoc, arroba telemedellín.tv, es muy fácil, escríbanos y nos cuenta qué tema le gustaría tratar. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!